Después de 136 días de manifestaciones, los artesanos encabezados por Luis Antonio Checú y plantados en los alrededores de las fuentes danzarinas, levantarán este martes su plantón, toda vez que tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Ayuntamiento de Campeche accedieron a permitir que se manifiesten cultural y artesanalmente dentro del Centro Histórico, en punto aún por definir. En conferencia de prensa, el líder Checú detalló el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Campeche el pasado sábado 27 de julio y los requisitos exigidos por el INAH para permitirles su presencia dentro del Centro Histórico y todo se reduce a que la comuna les otorga el permiso de uso de suelo, mismo que deberá confirmarse a más tardar el próximo 6 de agosto. Ahora, el día 6, estamos proponiendo ya por fin, si no hay cumplimiento a esto, tengan la plena seguridad, que no va a tardar ni 24 horas y vamos a estar de nuevo por aquí. ¿Está claro compañeros? Si en 24 horas después del 6 no hay cumplimiento a los acuerdos firmados, tengan la plena seguridad, que de nuevo estaremos por aquí. ¿Se levantó el plantón? Se levantó el plantón el día de... mañana se va a levantar, ya se firmaron los acuerdos, hay la... con el festival que estamos llevando hasta el día 30 y es el primer acuerdo de tolerar, permitir precisamente el evento que estamos celebrando de los 166 años, la guerra de castos de la historia dominada. ¿Quiénes firmaron el acuerdo? Lo firmó el secretario del ayuntamiento, la secretaria de cultura y un servidor. ¿Lo medular cuál es? Lo medular que ya el INA, ese fue el motivo que ya el INA también dio su autorización, que ya no somos un peligro para estar acá, que ya es permitible estar acá cumpliendo ciertos requisitos, que no hay ningún obstáculo para estos requisitos, por eso se firmó el acuerdo de coordención con el ayuntamiento, porque la única traba es que el ayuntamiento autorice la cuestión de lo del uso de suelo, ya nada más ese obstáculo, que no se dañe en la cuestión de lo de las murallas, que no hay ningún problema, pero nosotros decimos, pues tuvieron que pasar 136 días para esto, yo creo que esto desde un principio era posible que se hubiera resuelto.